El estudio permanente de la evolución humana por parte de equipos multidisciplinares siempre nos desvela nuevos fenómenos. En la investigación actual, lo que se ha puesto de manifiesto es que hubo una salida de África por parte de primitivos homo sapiens en los que produjo un evento de hibridación con un grupo particular de neandertales. Hasta ahora sabíamos, por el estudio del genoma neandertal, que hace aproximadamente unos 60.000 años hubo una salida de poblaciones humanas fuera del continente africano y en el próximo oriente se encontraron con poblaciones neandertales y allí se hibridaron y desde ese momento todas las poblaciones humanas no africanas llevamos en nuestros comosomas genes neandertales. Ahora, con esta nueva investigación que se ha puesto de manifiesto a través de la comparación del genoma completo de un neandertal de la cueva de Denisova al sur de Siberia junto con el genoma completo de un individuo denisovano comparándolo con el cromosoma 21 de otros neandertales de Europa como son los de Vindilla en Croacia y nuestros neandertales del Sidrón en Asturias a través de la comparación de todo este material genético se ha puesto de manifiesto un evento que no conocíamos hasta ahora y es que efectivamente hace algo más de 100.000 años hubo una primera salida de primitivos Homo sapiens que entendemos que están en la raíz de todas las poblaciones humanas africanas es decir, al principio de la evolución de la especie Homo sapiens estas poblaciones salieron fuera de África y en lo que podemos entender como el próximo Medio Oriente es decir, quizás en la península Arábiga o en el Golfo Pérsico o en la zona de Palestina de Israel en esta zona hubo un primer evento de hibridación en el que se transfirieron genes de Homo sapiens en una población de neandertales en el estudio de toda la diversidad genética de los diferentes grupos de neandertales al compararlos con unos y con otros lo que se ha visto es que, curiosamente los neandertales que encontramos en Siberia tienen genes humanos sapiens pero los neandertales que vivieron, por ejemplo, aquí en España no tienen genes sapiens ¿Cómo podemos interpretar este fenómeno? Pues probablemente en esta primera salida de hace 100.000 años hubo ese evento de hibridación estos neandertales hibridados migraron hacia el este y posteriormente hubo un cambio climático con una expansión del mar Caspio que probablemente impidió un regreso o una comunicación entre poblaciones neandertales de tal manera que los neandertales más al este los asiáticos llevan genes de esos primitivos Homo sapiens mientras que nuestros neandertales, llamémosle así no tienen genes de unos sapiens por lo tanto, lo que estamos viendo es que efectivamente la historia evolutiva de la humanidad es más compleja de lo que sabíamos a medida que se va realizando investigación vamos encontrando nuevos datos y lo que vemos es que las salidas de África han sido varias y los intercambios genéticos aunque en pequeña escala existentes han sido múltiples y en diferentes direcciones las salidas de la humanidad vamos a ver vamos a ver vamos a ver